Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Amigos, amigas, un gusto saludarlos. Llegamos a la jornada número 10 del torneo local de la Liga MX. Y en esta ocasión señores tendremos un partidazo, ya que las Águilas del América se enfrentan al equipo de los Pumas este sabadito 28 de septiembre. Así es señores, vaya partidazo se nos viene. Vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video. Si ustedes creen y confían en que las Águilas del América vencerán al equipo de los Pumas. Y bueno señores, se nos viene lo que podría ser el partido de la jornada, se nos viene el clásico capitalino, donde las Águilas del América buscarán aprovechar su condición de local cuando reciban este dominguito 29 de septiembre al equipo de los Pumas en cancha del estadio Ciudad de los Deportes. Así es señores, se nos viene tremendo partidito que promete regalarnos bastantes emociones. Y bueno señores, como recordaremos, las Águilas del América llegan a este partido en la posición número 10 con 13 puntos, mientras que el equipo de los Pumas de la universidad llega en la quinta posición con 16 unidades, en un encuentro bastante parejo. Señores, como recordaremos, las Águilas del América, los dirigidos por Yardiné, vienen de enfrentarse la jornada pasada al equipo de Necaxa, partido donde gracias a un gol de último minuto de Henry Martin, el América logró conseguir un puntito y bueno. El equipo de los Pumas viene de vencer un gol a cero al equipo de Tijuana, y en esta ocasión el anotador fue pauseto en el minuto 88 y bueno, ya veremos que tal le va a ambos equipos. Y bueno señores, el partido de la jornada número 10 de la Liga MX entre el equipo de la América y el equipo de los Pumas, lo podrá seguir por la señal en vivo de... Señores, este partido lo podrán disfrutar por televisión abierta, ya que se podrá ver por el canal 5 de Televisa, también por el canal 2, el canal de las estrellas, y dará inicio a las 8 de la noche, tiempo de México, para que no se lo pierdan. Señores, hemos llegado al final de este video, no olviden seguirnos y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video.